En cuanto salen a la superficie, Majito comienza su ataque con un gran número de maldiciones, pero Itador y su hermano responden a esto atrapándolo y pateando su cabeza. Sin embargo, Majito logra esquivar este ataque y se divide en dos, y aprovechando esto hace que su clon invoque a un humano modificado más fuerte que el resto, el cual se lanza contra Todo de inmediato y con el primer golpe lo saca volando a través de un edificio. No obstante, Todo se recompone en segundos y acaba con el humano modificado con un movimiento simplemente increíble. Y es ahí cuando se da cuenta que ese ser logró conseguir tanto poder consumiendo varias almas en un instante, y sin más se prepara para enfrentar a dos más que ya se acercan a él. Por otro lado, Majito e Itadori tienen un enfrentamiento brutal, y nuestro prota destroza a los humanos modificados de la maldición con un letrero gigantesco. Sin embargo, Majito de alguna manera logra sacar volando a Itadori una vez más, pero este es rescatado por Todo quien vuelve a la batalla después de encargarse de los humanos modificados. El caso es que al ver que no puede tocar a Todo, Majito se decide usar su expansión de dominio, pero esta vez lo hace por punto dos segundos tal y como aprendió de Goyo, logrando evitar así las represalias de su cuna por tocar su alma. Es así que Majito logra conectar un impacto directo en la mano de Todo, y este sin dudarlo pero ni un segundo se corta la mano para evitar el efecto del ritual. Ante esto Majito se lanza al ataque para terminar el trabajo, y le propina un tremendo destello negro en el estómago, pero Todo reaccionó casi que por instinto y logró defenderse mitigando casi todo el daño. Por su lado Majito se lanza al ataque una vez más, y al verlo correr hacia él Todo tiene una visión en la que golpea a Majito junto a su idol preferida, para después chocar su mano con la de la maldición activando su ritual y apareciendo a Itadori, quien conecta otro brutal destello negro. Sin embargo Majito dice que eso no importa, pues por fin ha alcanzado la forma final de su alma, y así frente a Itadori aparece la forma final de Majito. Es de esta manera que Humano y Maldición comienzan a tener la batalla final, y en un inicio Majito se muestra dominante y le da una tremenda paliza a Itadori, pero en cierto momento nuestro prota logra acercarse para dar un golpe, y en cuanto esto sucede Majito deshace su escudo en un lado para obligar a Itadori a golpear ahí, y nuestro prota así lo hace, por lo que Majito aprovecha para dar su golpe final. Sin embargo Itadori usó su puño divergente, y Majito siente otro golpe, lo cual lo deja indefenso ante el tremendo puñetazo que Itadori se prepara para dar. Ante esto Majito se prepara para contraatacar, pero justo, justo, justo todo aparece sobre ellos, y le dice a la maldición que los brazos eran un simple adorno, pues los aplausos son una ovación que sale del alma, y sin más aplaude. Al escuchar el aplauso Majito voltea para atacar, pero esta vez no cambiaron de lugar, por lo que no le queda más que recibir el destello negro perfecto de Itadori, quien con este tremendo golpe lo manda volando en una escena épica que agradezco ya no tener que imaginar animada. Es así que al ver a Majito muy malherido, Itadori se acerca a él y le dice que antes tenía razón, que él no quería aceptar lo que le decía, pero que si son iguales, y que ahora simplemente acabará con él y ya, y lo hará todas las veces que sean necesarias en esta o en las otras vidas. Y ante esto Majito simplemente comienza a temblar y a llorar, en una de las escenas más satisfactorias de esta temporada. El caso es que cuando Itadori está por acabar con él, justo en el último momento aparece el falso Ghetto, quien al ver a Majito en tan lamentables condiciones le pregunta si necesita que lo salve. Y así, con el falso Ghetto llegando al rescate de Majito es que llegamos al final de este resumen del episodio 21 de Yuyutsu Kaisen. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, un comentario o compartir para que el algoritmo nos ayude y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares, muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar, yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.